El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social reporta para este fin de semana, sábado y hoy domingo, el deceso de dos personas a causa del COVID-19. En lo que va el mes de diciembre, hemos reportado ya 10 casos de fallecimientos por sospecha de COVID-19. Nuestra ocupación hospitalaria hasta este momento son 57 pacientes en las diferentes áreas COVID-19, 3 en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y 192 pacientes también ingresados por otras patologías no relacionadas al COVID-19. También se han dado egresos o altas hospitalarias. Dos pacientes se han recuperado de COVID-19 y 29 otros pacientes por otras patologías, por otros diagnósticos de atenciones no relacionadas al COVID-19. La recomendación es siempre del caso, el uso de la mascarilla, el gel de mano y el distanciamiento oportuno. Muy buenos días.